y se llama y háblame con mucho cariño para ustedes su amigo Sánchez que el mariachi esperamos si les guste para toda la gente enamorada que se casa con mariachi cuando te haga falta una ilusión háblame cuando sientas frío en tu corazón háblame que no habrá distancia en todo el mundo que no alcance por ti y tendrá un rincón el mar profundo que yo no encuentre por ti cada vez que veo brillar el sol brillas tú y en las notas de cualquier canción que no que no ves que estoy muriendo en vida esperando por ti aunque estés allá en el fin del mundo yo a tu lado estoy en un segundo nada más cierra tus lindos ojos y háblame 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 H silencio y hay un reino y hay un rincio más y hay un reino Que veo brillar el sol, brillas tú Que en las notas de cualquier canción pagas tú Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el fin del mundo Yo a tu lado estoy en un segundo Nada más cierra tus lindos ojos y háblame Háblame